Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy Paola Espinosa, medallista olímpica. Enclavados, buenos días, señor presidente. Gracias por el regalo de los mariachi. En el tema deportivo, creo que es muy poco visto que mujeres, después de haber sido mamás, regresen por un sueño más de ir a unos Juegos Olímpicos. Y en mi caso, quiero conseguir una tercera medalla. Y al igual que todas las mujeres que están aquí, que son mamás y que luchan cada día por ser mejores, yo también quiero llegar bien preparada porque yo creo que desde mi trinchera, que es el deporte, puedo hacer que México siga sobresaliendo, no nada más aquí, sino a nivel mundial. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. 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 Gracias.